En esta ocasión vamos a grabar un video tutorial pero muy esperado para todas las personas Un video tutorial de como hacer la video call en Vimix, o sea como hacer la video llamada de un Vimix a otro Vimix O por decirlo así el acceso al panel de Vimix Lo primero que tenemos que hacer es darle a nuestro contacto a la persona que queremos que aparezca en nuestro Vimix O Vimix, como ustedes lo quieran pronunciar, que aparezca como en una conferencia o que aparezca en una ventana haciendo un enlace Le tenemos que dar una contraseña o un password que nos va a generar Vimix Pero también le tenemos que dar esta dirección web, es www.vimix.com Aquí la persona va a poner el nombre de ella, en el caso el nombre y la contraseña o el password que tú le vas a dar Tú que tienes el Vimix le vas a dar ese password, él tiene que poner su nombre nada más Y luego el password que uno le va a dar En este caso vamos a hacerlo, vamos a nuestro Vimix, en este caso tengo yo el Vimix 19.0.0.28 Porque solo en esta versión del Vimix permite la video call, o sea la video llamada de Vimix Nos vamos aquí donde dice adherir y adherir entrada Aquí hacia la sección, la última sección del sector de aquí abajo Que dice video call, le damos clic Aquí nos va a generar un password Este password nosotros se lo vamos a dar a la persona que queremos conectar a nuestro Vimix En este caso yo se lo voy a facilitar a uno de nuestros representantes administradores en Estados Unidos de Vimix Ahorita él se va a conectar, ya le pasé la contraseña Ok, yo vuelvo a mi Vimix y como yo quiero tener esto como una, como ponerlo en dos pantallas O un multiviet, voy a irme aquí, adherir, input Y me voy a adherir entrada, perdón, y me voy aquí donde dice set virtual Voy a buscar uno de estos, voy a irme aquí, voy a elegir este multiviet de dos Ahora aquí le voy a dar en setup, elijo mi cámara Que es la login text, la elijo, aquí estoy Ahora voy a elegir en la otra, en esta donde dice button RIP, bueno no sé que quiere decir en inglés eso Nos vamos aquí, voy a elegir la video call, aquí la call Entonces aquí me va a aparecer, aquí tengo las dos Aquí en unos momentos me va a aparecer el administrador de Proca allá en Estados Unidos también Voy a esperar que él me dé luz verde que ya se conectó Esto lo estamos haciendo en vivo Recuerda que esto lo estamos haciendo ahorita totalmente en vivo este video tutorial Ahí no es ninguno como quien dice que ya lo teníamos antes pregrabado, que lo hicimos O sea pues, este es un video tutorial para poderles mostrar como funciona la video call Ya vieron los pasos que di Le di a adherir entrada y luego tomé la contraseña, el password que me dio Yo se lo di a mi contacto y le di la URL, la dirección web Donde él tiene que poner su nombre arriba, en este caso es aquí Él tiene que poner su nombre aquí Y luego aquí pone el password que yo le di Ya a él le va a salir una ventana, le va a salir una ventana a ustedes donde dice Permitir Cuando esa dirección URL, ustedes ponen el password, le dan ok Luego les dice que si quieren permitir Que ese navegador tenga Tenga por decirlo, derecho de poder tomar su cámara web O su cámara que tienen y también su audio Entonces ustedes le dan que sí Automáticamente va a salir el video Aquí ya me dice Brito, mira, aquí dice ya está Cal Brito Aquí está lo que es Solo que me está tirando aquí, no me está tirando la imagen del video Resumen Bueno, aquí tenemos ya el contacto totalmente en vivo Con lo que es mi colega ya en Estados Unidos Aquí ustedes pueden ver, continuamos Aquí se hace, así se hizo el multivied Aquí lo tengo totalmente yo en vivo ¿Me escucha brother? Vamos a darle volumen acá para que puedan escucharte Espérame, que yo tengo el vmix sin volumen acá ahorita Le vamos a dar volumen desde acá porque lo tengo aquí sin volumen Así que para que puedan escucharte también las personas que están esperando este tutorial Ok, dinos brother, ¿me escuchas perfectamente? Sí, claro, perfecto, saludos para los hermanos que están ahí Todos los televidentes, los que están ahí ya escuchándonos por medio de este video Que aquí estamos a todo color Ok, sí, tuvimos un poquito de complicaciones pero Ya lo tenemos, pues estoy grabando un video tutorial enseñándoles cómo hacer esto Ya que aunque tú no tienes todavía la versión 19 actualizada Pero se puede hacer la videoconferencia desde el navegador que te di Entonces eso estaba enseñándole a las personas cómo hacerlo Pero necesitaba hacer esta video llamada para poderles mostrar de que así funciona Claro, está excelente porque estoy viendo ahorita que sí, se ve Pero a toda esta calidad está interesante el trabajo Y gracias por compartir esos videos con nosotros Y yo creo que a muchos les van a gustar este video Que es algo que ya, lo que hace la tecnología hoy en día Y bueno, a todos los que están escuchando y están viendo este video Pues bueno, lo motivamos, ¿verdad? Porque esto sí está, está, está buenísimo para hacer una conferencia En vivo, en directo y a todo color, ¿verdad? Y esto, ¿esto a dónde lo pueden encontrar? ¿Con qué empresa pueden contratar a tus servicios? Pues solamente Proca Producciones ofrece todo Así es Y esta venta y pues bueno, a todos los hermanos y a todos que le gustan Yo creo que no solo le gustan, sino que también es algo interesante para los eventos Para, podramos decir, de 15 años, bodas, eventos grandes Y esto pues mucho más viene, yo creo que no solo esto, sino que viene mucho más mejor Porque yo creo que cada, cada, cada versión trae nuevas cosas Entonces, pues gracias a usted, ¿verdad? Que tiene esa paciencia, ¿verdad? Para descubrirlo Sí Pues eso es lo que hace Proca Producciones Así es Nos da esa explicación, cómo usarlo Si, eso es lo que, eso es lo que estamos tratando de hacer, bro Explicando cómo, cómo usarlo ahorita Les, les expliqué bien Ya luego, pues van a poder encontrar este video tutorial en En lo que es el YouTube Para que la gente pueda ver cómo se hace Eh, pues nos gusta enseñarlo La verdad que, eso es lo que diferencia a Proca Producciones Siempre digo yo, las demás empresas Tienen buenos servicios de calidad Tienen buenos precios de calidad Pero hay algo que diferencia a Proca Producciones Y, y la verdad que, que es esto Tratamos de que las personas puedan aprender también A poder manejar tanto su página web Los programas Y todo lo que en ello viene, ¿verdad? Para que, por medio de los videos tutoriales Así que, muchísimas gracias Eh, mi hermano Francisco Sabemos que usted está por allá, por Estados Unidos También trabajando En cuestión de, de lo que es las ventas con Proca Producciones Y a todas las personas que, que me están viendo En este video tutorial les puedo decir Si usted también quiere un servicio de Proca Producciones Usted puede abocarse A mi hermano Francisco Brito Él es el encargado en Estados Unidos De poder asesorarlo Y poder generar también una venta con, con ustedes Que, que, que lo siguen a él Es una persona de mucha confianza Y una persona que nos ha apoyado bastante En lo que es la empresa Proca Producciones Y, y por eso siempre tratamos de que Estemos ahí al día con la tecnología Muchísimas gracias mi hermano Francisco Y, ahí salude a toda la gente Que va a ver este video Y, dígale pues que no Aquí estamos para servirles Gracias, gracias Gracias, gracias hermano Pastor, ¿verdad? Como sabemos, ¿verdad? Que usted sirve al Señor Y como pastor Y pues gracias por la paciencia Y por, por enseñarle No solo, yo creo que no solo A los que están, a los que se han beneficiado Con este programa No solo los que, los que han comprado este programa Sino que ya hay muchos que están, que están viendo este video Pues gracias porque, usted tiene un corazón grande, ¿verdad? Como usted, o como acaba de explicar Yo creo que, como usted dice, ¿verdad? Hay muchas empresas Pero no comparten, no comparten la idea O sea, lo que venden ellos es todo Pero acá en pocas producciones Pues nos da ese detalle Cómo usarlo, cómo manejarlo Pues yo le motivo a los que están viendo este tutorial, ¿verdad? Yo le motivo a que, a que compran esto Para que, para que también puedan ser útiles Para su congregación, para su evento Porque es muy importante Y aquí estamos y saludamos a los que están viendo este tutorial Y que les lo bendiga, ¿verdad? Aquí les saluda a su hermano y amigo Francisco Brito Y estamos para servirle Como dice el hermano Carlos, ¿verdad? Estamos para servirles Porque el apoyo que usted necesita Estamos para servirles Así es que, saludos para todos Los que también les lo bendiga Y gracias hermano Carlos Por hacer este video Y hay que echarle el gran par Amén Se despide como siempre sus hermanos y amigos En este caso Administradores de Proca Producciones Mi hermano Francisco Brito Ahí en los Estados Unidos Y desde aquí de Honduras De la Nación, cinco estrellas Sobre la faz de la tierra Carlos Vázquez Bye, bye 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 Bye